Para contar con calles en buenas condiciones y seguras para el tránsito de tapateos y visitantes de la ciudad, en la presente administración la Dirección de Pavimentos de Guadalajara presenta una efectividad casi total en la atención de los reportes hechos por los ciudadanos. Vamos al día de hoy como al 80-85% de puntualidad. Quiere decir que ahorita de reportes que hemos recibido ayer o antier, pues estamos en ejecución. Pero al 0.70 a la aplicación WhatsApp, de inmediato hay que reportar eso. Y a la brevedad, la coordinación de servicios públicos municipales está trabajando a manchas forzadas y dando lo mejor de sí. Con la atención puntual de 11.932 reportes de octubre de 2021 a la fecha, la dependencia ha intervenido en 1.188.224 metros cuadrados. Y para 2024 se cuenta con un presupuesto superior a 61.4 millones de pesos para estos trabajos. Con imágenes de Sergio Lague, para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.